Bota S ¿Qué voy a hacer? Tengo que sobrevivir Tengo familia que esperan por mí Pero en nadie confío, aquí cualquiera te vende Y tal vez tú te has asegurado sin preocupación Por eso no me entiendes Ellos me están buscando, yo también me estoy buscando Un par de pesos Yo sé que ellos quieren verme muerto preso Mi mamá ahora por mí, ella nunca perdió la fe A veces yo quiero quitarme, pero es que yo tengo que O sea, yo no me puedo detener Porque mi familia hay que mantener diario Hay que buscarle qué comer Yo sé que hago lo malo, estoy vivo por fe O sea, yo no me puedo detener Porque mi familia hay que mantener diario Hay que buscarle qué comer Yo sé que hago lo malo, estoy vivo por fe Antes de tú criticarme, ven y ponte en mis zapatos por un rato A ver si tú aguantas la presión, compay Yo tengo niños que me esperan Cuando tienen hambre, ellos no entienden Cuando yo les digo que no hay Y hay que buscarlo, sea como sea Por eso estoy parado en 30 Y sin frenar los monos, brinco la azotea Yo controlo en esta aldea Pero siempre estoy activo No sé cómo pasó, no estaba buscando ese sonido ¿Qué voy a hacer? Tengo que sobrevivir Tengo familia que esperan por mí Pero nadie confío a que cualquiera te vende Y tal vez tú te has asegurado Sin preocupación, por eso no me entiendes Ellos me están buscando Yo también me estoy buscando un par de pesos Yo sé que ellos quieren verme muerto preso Mi mamá ahora por mí Ella nunca perdió la fe A veces yo quiero quitarme, pero es que yo tengo que O sea, yo no me puedo detener ¿Por qué? Mi familia hay que mantener diario Hay que buscarle qué comer Yo sé que hago lo malo, estoy vivo por fe O sea, yo no me puedo detener ¿Por qué? Mi familia hay que mantener diario Hay que buscarle qué comer Yo sé que hago lo malo, estoy vivo por fe Yo siempre me levanto bien temprano Prendo un fino Me cepillo, me baño y en hace dinero maquino Yo no le hago daño a nadie Mejor ayudo a los vecinos Pa' la calle, o sea, y antes de salir yo me presino Sé que lo que hago no es legal Pero hay que buscar el moro Tengo una madre, una mujer, hermano Y un par de crías Mi vieja no quisiera verme en esa vía Pero la única forma de yo buscarme es la comida Me tienen ubicado, pero yo no le ronco Es que siento un divareo, me le muevo, no soy tonto No es que no le lleguen, es que va a ser un bobo pa' llegarme Mientras tanto voy a seguir joseando, no puedo pararme ¿Qué voy a hacer? Tengo que sobrevivir Tengo familia que esperan por mí Pero en nadie confío a que cualquiera te vende Y tal vez tú te has asegurado, sin preocupación Por eso no me entiendes Ellos me están buscando, yo también me estoy buscando Un par de pesos, yo sé que ellos quieren verme muerto preso Mi mamá ora por mí, ella nunca perdió la fe A veces yo quiero quitarme, pero es que yo tengo que O sea, yo no me puedo detener Porque mi familia hay que mantener diario Hay que buscarle qué comer Yo sé que hago lo malo, estoy vivo por fe O sea, yo no me puedo detener Porque mi familia hay que mantener diario Hay que buscarle qué comer Yo sé que hago lo malo, estoy vivo por fe Yo, Toxic Crow, la fucking máquina de gotorra Ajá Ay, JS, produciendo Ay, que lo que Dímelo Norton Complo Records La fucking compañía del dinero La insuperable, la mami del swagger El álbum, La Vuelta Ay, Danny Punto Rojo Jaín, en el naco Chino Mon David Ortiz El mío Denny Blanco Ramfis Millone Franklin Elby Titua